A través de una dirección denominada Dirección de Desarrollo Social que es dependiente de la Municipalidad de Ciudad del Este se realizaron contratos con una empresa denominada MG cuyo propietario es el señor Marcos Aurelio González Escurra Trató de ubicar a esta empresa y sin embargo de las facturas emitidas y de la información también que fue recibida a partir de las instituciones que les acabo de mencionar, no pudo ser ubicada Esta persona habría hecho depósitos en la cuenta de la señora Sandra MacLeod de sumas de dinero que bueno, no sabemos todavía en concepto de qué pero sí efectivamente a través de 190 millones de guaraníes